Y ya abren las compuertas y están en carrera esotéric prince tratando de irse en los primeros 100 metros domina por un cuerpo Charlie el galán para el segundo lugar a los tres cuerpos el cardenal el real tercero a uno en el cuarto Josh Minot el quinto lo tiene fortitud sexto corre a los tres cuerpos detrás de este Coco Boy Comienzan a dobrar la primera curva esotéric prince domina por dos cuerpos y medio Charlie el galán para el segundo A seis el cardenal R en el tercero a dos en el cuarto Josh Minot a uno en el quinto fortitud a cinco En el sexto sigue Coco Boy luego Ra-Goal con Don Serafine Exploding Don y el último de la niña Entrando en la recta lejana esotéric prince domina por tres cuerpos Charlie el galán para el segundo a seis El cardenal R en el tercero a uno en el cuarto adelantan ahora juntos Josh Minot y fortitud Cinco cuerpos más atrás en la sexta posición sigue Coco Boy Pasan los ocho van a los 700 finales esotéric prince domina por tres cuerpos Charlie el galán para el segundo a dos Fortitud en el tercero a dos en el cuarto está avanzando ahora mucho Coco Boy también Josh Minot Se acercan ahora a los 500 metros finales y sigue esotéric prince pero su ventaja va desapareciendo Le ataca y lo domina afuera Charlie el galán más afuera está siendo dominado por fortitud y adentro Se coló Coco Boy por fuera avanza la niña entrando en la recta final Coco Boy domina por medio cuerpo la niña ataca afuera Para el tercero a uno queda fortitud aquí en los 125 finales Coco Boy domina por el pescuezo la niña ataca Coco Boy se despega ahora por tres cuartos de cuerpo la niña insiste pero Coco Boy ganó por cuerpo y cuarto segundo la niña para el tercero Exploding Don cuarto fortitud el quinto de Don Serafín el resto atrás con esotéric prince en la última posición Met fac Espeما y baking sobre el que ocurre en la última semana Vamos a volver a lo namely la incórdia Udra Un